Nos vamos a ir hacia la Asamblea con nuestra compañera Giselle Carvero, que nos trae mucha información importante para todo el pueblo venezolano. Así establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, donde de inmediato escucharemos delegaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y además jefe de la delegación venezolana del gobierno bolivariano ante el proceso de negociación y diálogo que actualmente se adelanta en la Ciudad de México. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. La comisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela, firmado en México el pasado día lunes. Alex Saab tiene más de 400 días secuestrado en una cárcel en el extranjero, violándose toda la normativa internacional, el acuerdo de Ginebra, los derechos humanos, los derechos al debido proceso, y ese inmisericordio castigo al que ha sido sometido fue perpetrado precisamente por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en este momento en la mesa de negociación en la capital de México. Se encontraba con funciones para obtener medicamentos, alimentos para el pueblo de Venezuela en medio del más feroz bloqueo que haya conocido la historia de nuestro país en los últimos 150 años. Esa es la inmensa ira que desató en los factores del hegemón mundial o de quienes se pretenden ser hegemón mundial, puesto que para lograr sortear el bloqueo criminal y buscar los alimentos, buscar los medicamentos que nuestro pueblo requiere y que de manera responsable y de manera puntual el gobierno bolivariano ha logrado suministrar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, entonces es sometido a los vejámenes, es sometido a las violaciones del derecho internacional y especialmente a las violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso. En consecuencia, consideramos que el diplomático venezolano Alex Saab está perfectamente capacitado y tiene las condiciones por las funciones que venía desempeñando para formar parte como miembro pleno de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro Moro y miembro pleno también de la Mesa Social. Vamos a responder brevemente a algunas preguntas. Marcos por Hispán TV. Bueno, en esto que usted está anunciando hay otro actor, digamos, que es el gobierno de Estados Unidos quien es quien reclama a Alex Saab y otro más que es el gobierno y la justicia de Cabo Verde. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Ustedes creen que podría esto habilitar la posibilidad de que se deje atrás ese proceso que reclama Estados Unidos? Nosotros vamos a oficiar de inmediato a los facilitadores del gobierno del Reino de Noruega, a los países acompañantes, el gobierno de los Países Bajos y el gobierno de la Federación de Rusia y también al jefe de la delegación del sector opositor que está sentado en México, el doctor Gerardo Blay, a fin de informarle de esta decisión de la delegación del gobierno bolivariano. Vamos a ver, Endry Alvarado por Últimas Noticias. ¿Cómo estás, Endry? Sí, buenas tardes, diputado. Bueno, quería preguntar qué le parece su opinión sobre recientemente un comunicado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos pronunciarse en contra de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Su opinión al respecto? ¿Qué se espera para el próximo encuentro del gobierno y la oposición para el próximo diálogo que va a ser el 23 de septiembre? Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, son criminales. Son un bombardeo silencioso contra todo el pueblo de Venezuela, contra los opositores, contra los llamados independientes o ninis, contra los chavistas, contra las mujeres, contra los hombres, contra los abuelos y las abuelas, contra nuestras niñas y nuestros niños. No respetan ni ideología política, ni credo, ni género. Son verdaderos actos lesivos al derecho internacional. Han sido, además, inefectivas. Eso es lo que dice la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, que han dejado de hacer negocio en Venezuela por la brutalidad con la que se perpetraron esas acciones contra el pueblo de Venezuela. No tenga duda, nosotros ya llevamos a la Mesa de México la demostración de cómo había afectado a la salud de los venezolanos y las venezolanas. Cómo había afectado el normal desenvolvimiento de la vida económica del país. Incluso llevamos una carta firmada por el presidente de Fede Cámara, donde se señalaba que una de las primeras víctimas, o de las principales víctimas, o una de las víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales, y del sobrecumplimiento de esas medidas coercitivas unilaterales, eran precisamente las empresarias y los empresarios venezolanos. Y en la próxima sesión en México vamos más a fondo respecto a los costos para el pueblo de Venezuela, respecto al sufrimiento que le ha generado al pueblo de Venezuela estas sanciones ilegales, estas medidas coercitivas unilaterales, que además generan distorsiones brutales al normal desenvolvimiento de la vida del país. Y, fíjense lo que acaba de pasar con Monómeros, se lo robó Duque, se lo robó. Y, ¿quién controla los fondos que ha sacado Monómeros durante todo este tiempo, desde que está en manos de estos delincuentes? ¿Quién lo controla? ¿Nadie? Son millones y millones de dólares para las cuentas secretas de Leopoldo López, para las cuentas secretas del hermano de Juan Guaidó, para las cuentas secretas de Carlos Vecchio. Millones y millones de dólares de Monómeros, millones y millones de dólares de Citgo. Y aquí no ha llegado producto de esos anuncios que ha hecho Guaidó o Vecchio o el tal Pizarro, no ha llegado ni una inyectadora, ni una sola vacuna procedente de esos fondos. Se lo han robado todo, completico. A México vamos con las pruebas fehacientes de los daños que se han perpetrado contra el pueblo de Venezuela, con esas llamadas, mal llamadas sanciones, esas medidas unilaterales, que violan de manera flagrante el derecho internacional. Vamos a responderle ahora a José Solano de Globovisión. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está, José? Presidente, yo quería preguntarle específicamente con respecto al ingreso de Alex Saab a este proceso de negociaciones, tomando en consideración que el gobierno de los Estados Unidos ha promovido esta especie de campaña para poder realizar un juicio, también este diplomático, cuáles van a ser las acciones del gobierno venezolano en caso de recibir una respuesta negativa para ingresar al diplomático a este proceso de negociaciones. Y por otro lado, tomando en consideración también que ya se ha mencionado el tema de la salud en la mesa de negociación, ¿cuándo se ha previsto o se ha comentado el tema de las vacunas? ¿Se ha llevado este tema también ante la mesa de negociación? Sí, comienzo con la segunda parte de tu pregunta. Nosotros llevamos a la mesa las pruebas de todo lo que ha hecho el gobierno bolivariano en materia de vacunación contra el SARS-CoV-2. Llevamos aquí uno de los miembros de nuestra delegación, es la doctora Gabriela Jiménez, que forma parte de la Comisión Presidencial para Control, Prevención y Tratamiento de la Pandemia por COVID-19. Y allí demostramos cómo Venezuela, como muchas veces ha dicho el presidente Maduro, haciendo de tripas corazones, ha logrado adquirir suficiente cantidad de vacunas para poder atender a la población venezolana. Y a estos momentos Venezuela cuenta con la capacidad suficiente para proceder a vacunar y lograr la inmunidad de rebaño hacia finales de este mismo año 2021. Eso es una buena noticia, pero no ha sido una buena noticia expensa de esas tonterías que dijeron de que a través de la mesa tal o a través de la mesa cual habían logrado comprar una serie de vacunas, etc. Absolutamente ninguna vacuna llegó a la República Bolivariana de Venezuela por esa vía. Y así lo demostramos en la reunión pasada en la Ciudad de México. En efecto, vamos a instalar esta mesa social. Hemos dicho que el diplomático venezolano Alex Saab forma parte como miembro pleno de esa mesa social. En las próximas horas también comunicaremos los dos restantes miembros de esa comisión. Es más, te lo digo de una vez. Somos la doctora Gabriela Jiménez y yo, Jorge Rodríguez, junto con el diplomático venezolano Alex Saab. Y vamos a proceder a que Venezuela pueda recuperar activos que le pertenecen solamente al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y que están sometidos a las prerrogativas y a los controles que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo habíamos advertido. Ese cuento de Monómero, Sidgo, tenía una sola intención, que era robarse esas empresas. Ya se las robó Duque. Se las robó. Y lo vamos a llevar a la mesa de México. ¿Cómo explican que Iván Duque se apropió una empresa que le pertenece hace 47 años al pueblo de Venezuela? ¿Cómo explican la danza de millones que se han dispuesto para que Leopoldo López pueda viajar por el mundo, para que Leopoldo López pueda adquirir aviones en Colombia, pueda adquirir aviones para llevárselos a Perú? ¿Cómo lo explican? ¿Quién controla eso? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Quién explica los fondos de los Estados Unidos de Norteamérica que les han dado a Guaidó para tratar de derrocar al gobierno del presidente Maduro y que ni siquiera para eso lo han utilizado? Lo han utilizado para robarse. Una parte sí, para derrocamiento, para financiar drones, para financiar bombas, para financiar atentados. Pero una gran parte está ahorita en Florida, en forma de penthouse de 3 millones de dólares. Dos penthouse de 3 millones de dólares tiene el señor Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó. El diplomático venezolano Alex Zapp no está preso en Cabo Verde. Él está secuestrado en Cabo Verde hace más de 400 días, violentando la Convención de Viena porque es un diplomático de Venezuela debidamente acreditado, sin que pesara sobre él ningún tipo de orden de captura, sin que pudiera tener derecho al debido proceso, sin que pudiera tener derecho hasta mucho tiempo después a atención médica, al resguardo de sus derechos humanos, al resguardo de sus derechos al debido proceso y al resguardo a sus prerrogativas como diplomático de Venezuela. ¿Y cuál era el terrible crimen que estaba cometiendo Alex Zapp cuando fue secuestrado? Un viaje encomendado por el gobierno bolivariano para adquirir medicamentos y para adquirir alimentos, cosa que es sumamente difícil para el gobierno bolivariano en razón del bloqueo criminal al que está sometido. Te pongo un pequeño ejemplo que creo que mencionó el presidente Maduro hace unos pocos días. Para comprar el rendecivil que reciben en este momento los pacientes aquejados por COVID-19, moderados o severos, las ampollas de rendecivil que adquirimos tuvieron que trasvasarse hasta cinco aviones para poder eludir el bloqueo criminal. Esa historia de que los alimentos y los medicamentos de Venezuela no están sometidos a ningún tipo de sanción, Alex Zapp es la prueba fehaciente de que eso es falso, de que eso es mentira, de que persiguen todo y sobre todo persiguen aquellas cosas que les son sensibles al pueblo de Venezuela. ¿O por qué crees tú que, por ejemplo, el programa Simón Bolívar, que se dedicaba para la atención de las llamadas a enfermedades graves, enfermedades catastróficas, de niñitos que tenían que ser operados del corazón o del estómago o del hígado en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, demostramos, mostramos en México cómo las cuentas a través de las cuales se les pagaba a esos hospitales para operar a niños, a mujeres y a hombres con ese tipo de enfermedades, pues o habían sido cerradas o habían sido robadas por estos sectores. Tenemos que parar eso ya, ya. No es un asunto de una ideología política, no es un asunto de una postura política, es un asunto nacional, es un asunto del país todo, es un asunto que nos compete a todas y a todos. Los dineros de Venezuela son de Venezuela, es así de simple. Los recursos de Venezuela son de Venezuela, no son de Iván Duque, no son de Iván Duque, no son de Juan Guaidó, no son de Carlos Vecchio, son de Venezuela. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, eran declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y además jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en este proceso de negociación y diálogo que actualmente se lleva con las diferentes oposiciones aglutinadas en la plataforma unitaria y que se desarrolla en México. La información, la incorporación del diplomático Alex Saad en esta delegación del gobierno venezolano ante este proceso de diálogo. Recordemos que el memorando de entendimiento reza, establece que cada una de las delegaciones tiene la autoridad, el derecho de elegir quienes son cada uno de sus miembros integrantes, por lo que el gobierno de Venezuela está en su pleno derecho de incorporar a cualquier persona que así lo designe en este momento. Este es el diplomático Alex Saad, que actualmente permanece secuestrado en el país africano Cabo Verde. Más de 400 días tiene este diplomático venezolano en ese país. Él ilegalmente es detenido. También el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación venezolana seguía denunciando el robo del que es víctima Venezuela a través de acciones como el que recientemente ha llevado a cabo el presidente de Colombia que ha tomado control de la empresa venezolana Monómeros y que por supuesto estas y otras sanciones y otras repercusiones que han tenido las medidas coercitivas unilaterales en los diferentes recursos que Venezuela tiene en el extranjero, van a ser llevadas, van a ser presentadas con cada una de las afectaciones que esto causa al pueblo venezolano en la próxima ronda de negociaciones que se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de este mismo mes en la Ciudad de México. Esta es la información que nosotros podemos ofrecer desde el Palacio Federal Legislativo y con esto retornamos al contacto de los estudios. Adelante.